¡Ya! Pues sean bienvenidos amigos suscriptores y ustedes también Gracias Bueno, ya sé ¿Casi? ¿Casi? ¿Como? Está grande, ¿no? ¡Ya! 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 Bueno, entonces estamos ahí de nuevo ¿Verdad? Visitando sus hogares por ahí Mire usted ¿Qué dice usted? ¿Están ricas las charamuscas? ¿Sí o no? ¿Yo? Yo no las he probado No, Karen Miren aquellos que recuerdan por ahí Cuando amarraban las charamuscas ¿Verdad? Una con otra bolsita Y se volaban una y se volaban otra ¿No? A mí ya no me daba Yo la... ¿Como es? No sé qué me decís Yo Bueno, yo quiero saber algo Ajá A ver, cuéntenme pues Algo ¿Quieres saber algo? Algo Estamos aquí en la casa de Andrea No, yo quiero saber algo Ustedes me dicen sí Cuéntenme pues Algo ¿Estamos en la casa de Andrea? Cuéntenme algo pues Estamos en la casa de Andrea Algo, aquí estamos en la casa Y venimos a ver qué hacemos Ajá A la exposición Miren, eso sí, no van a venir a molestar Oye, porque miren La mamá de Andrea está no Ajá Dormida está No Dormida está No ¿Y esta hora es la mera hora buena de dormir usted? Sí Es la mejor hora Ya a ver si una hora y sale No está bien No, ya ve 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 No, no estaba dormida Pero con ganas de dormir sí, verdad Sí, ya con ganas de dormir Sí, pero Ya no ve Pero no tiene sueño Miren, fíjense que No, bien No, bien Fíjense que Esta es la mera hora Que se llegan unos olores de café A donde quiera Y saben por qué? Y como que a esta hora Le van a tomar café a uno ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría está viendo novelas Sí ¿O me equivoco? Nosotros nos miramos en una película Oiga pues Una película Pero es la hora de ver tele pues Sí, es la hora de pasar la Verdad Y entonces Cuando está viendo la La de A volar Oiga A volar ¿Qué dice? Pajarito No, a volar ¿Qué dice? A volar A volar A volar pajarito Dice A volar pajarito Dice A volar pajarito Sí, a volar pajarito Es que ella está viendo La leyenda de McClough Dice La leyenda de McClough Bóscala ahí Bóscala ahí en El Salvador Go La leyenda de McClough Y me encontrará Y va a ver Y que de chulada ¿Sale ella? Claro que sí Ajá Son buenas para mí Yo hoy en la madrugada La estuve buscando Pero no me acordaba Cómo era acabar La leyenda de McClough Ajá Pero hoy sí Ya me la grabé Hoy en la madrugada Seguro a las 3 de la mañana No ha visto las películas usted? No Solo terror Como quien dice terror bajo tierra ¿Las hicieron los bichos allá arriba? ¿Pues andes? ¿Tomamos el café aquel día? Sí, pero no la he visto No la he visto Pero era muy buena la película Ni yo no la he visto todavía Pero dicen que está Está buena Esa tiene una taza de casa Sí ¿Qué tal la buscamos Y la miramos en su tele Ya vamos a hacer café Para que esto se lea Bueno, este Ahí tenemos a la mamá de Andrea Ya estamos de visita Casa por casa Y eso sí No somos cobradoras de impuestos Solo somos Solo somos unos policiosos Gracias Venga acerque por favor Usted Marisela Marisela Llamas Marisela Marisela Oiga, oiga Tengo una suscriptora Nosotros Oiga Sí, ajá Ahí está verdad Sí, ajá Bueno, ahí estamos en casita de Marisela Y aquí en la casita En el hogar de Andrea Y Benjamín Y por aquí pues Ustedes saben Benjamín anda en otro grupo Por allí grabando siempre Para que usted se divierta ahí Sí, y aquí vamos a hacer Algunas labores del día de hoy Así es Si yo coser café Iba ¿Entonces ya no lo va a coser? Ya no lo va a coser Bien, pero ustedes lo hacen Perfecto Ahí está la explicación Eso me gusta Sí Iba dice Pero ahí están ustedes Pues son ustedes Tienen la voluntad Y a nosotros No lo voy a poner en la barroca ¿También lo hacemos? Pues también tengo que rajar unos leñitos Pues si ustedes me hacen el favor Yo los miro un poco ¿Punchaditos? Sí Fuerza Sí, hombre ¿Qué más? Sí Bueno, ahorita sí Después voy a ver qué Si quieres Ya barrió La azuela que barrió Esa es la que vamos a barrer No No Chavarriles Chavarriles ¿Van a gustar los hachas? Ajá Sí Es un hachi A ver si nos la vamos a hacer los palos Vamos a Un día Vamos por cerca Ahí lo van a coser Sí Sí A coser No sé por qué Pero me gusta esta casa por aquí ¿Le gusta? Sí, me gusta aquí Yo veo que aquí cuando crece el río Se divierte Ah, de aquí le tira el anzuelo Hasta brinca, Micho, viéndolo cuando bajan los grandes palos ahí para abajo Ahí se va a bañar rapidito Bueno, Karen Aquí está otro de los meros meros ¿Karen dice? Sí ¿Ya cambiamos los nombres? Que quede claro Cuando les estaba diciendo Si 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 Ajá Si No entendía ni nada No tengo la necesidad Quede claro Quiero ver a qué pasa en aquello Pues sí, este Que solo perfumen por el pantallar Yo soy de esos hombres Que no te le gustan Nene No voy a ser la que hacía Sí, ajá Cuando lo pudo rajar leña La esposa ya aquí Si, bueno, no le rajapare Le zampaba como dicen O le pegaba, ¿verdad? Unos Unos fachados por un lado No, hizo el rollito de raja, ¿verdad? Ahí va Ahí va Ahí va Ya han visto los videos Los amigos Y le pegó al Se enojó Y ya ven Toda la rajas con todo el hache por ahí Ahí está muy alto el que se va a ir atrás ¿Por qué no lo pone paradito, pues? Cree que más fácil Sí ¿Pienso yo? Así nunca rajado yo Así Así A mí nunca rajado Casi lo puedo rajar así Así Paradito como esta grueso un puro jayotillo si con ese si se gana la suegra rapidito con ese si pero la suegra a mi ya la ponían antes me gana Cecilio ay viejo si los ha puesto a rajar leña el tamar y que quiere que quiere coger el café tenian leña ya no se fijó donde? allá para coger el café no? no tenian? ahorita no para la cena ya no hay verdura para echarle ya se fue el verdurero le han puesto un rajador de leña mera ya este le voy a poner a Hermes guarda el dadito uno de la abuel para que se apuran que dice la colombiana? que vida que vida que pasa? que pasa? bueno preparar el cafecito por ahí en casa de Andrea vea usted nada más y nada menos como se prepara un cafecito al estilo salvadoreño y al estilo de las chicas del go y mira que hay otro comal de barro ahí está ahí es de tortillo había aprendido vale le preguntaba a la mamá de Andrea si quien no le guste ahorita vamos a interrogar a la a la mamá de Andrea así es de que yo le voy a invitar amigo suscriptor usted que está ahí en su casita que nos confiese que dicen sentamos en la silla caliente la mamá de Andrea bueno nos vemos en el próximo viernes silla caliente y